Existen tres motivos principales por los que hay que retirar o extraer la mola del juicio. Uno, puede ser por tratamiento de ortodoncia y la estrategia que ocupe su especialista que sea necesario retirarlas. Dos, mala posición, que estén causando problemas en mi dentadura. Y tres, porque exista dolor agudo y esté causando caries sobre los dientes que vienen adelante. Entonces puede haber esos diversos factores por los cuales tengamos que retirar las molas del juicio. No lo olvides, soy el Dr. Roberto Lara de Inlook Dental, estudiantista en Cancún. ¡Gracias!